Es la mañana de Federico. Es Radio. Hoy hay chubascos y tormentas fuertes, típicamente veraniegas pero fuertes, otra vez en los Pirineos, en Aragón, sobre todo en Teruel, en Zaragoza, en la parte sur de Zaragoza, también en las tierras altas de Guadalajara, la Serranía de Cuencas, igual que estos días atrás y además va a lloviznar más que lloviznar. Pero en fin, algo caerá en Asturias y en Santander. En general, en todo el Cantábrico habrá nubes, más bien con algún chubasco y en Levante habrá nubes pero más de bochorno que de otra cosa. Ahora en Madrid tenemos 22, 24 grados, llegaremos a 35, 36 en Aranjuez, o sea, para la fresa estupendo. 36 grados de máxima tendrán en Granada, pero con el sol de Granada y las cuestas de la Alhambra, o sea, bien. Y la mínima, de nuevo la Gélida Lugo, pero con unos calurosos 12 grados. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Sara Sanz a contarles el mareo que nos trae Mariano Rajoy. Como España necesita un gobierno, porque lleva seis meses sin gobierno, como no hemos cumplido ninguno de los plazos y las normas del déficit, pactadas por España con la Unión Europea, como ya nos han multado con 12.000 millones de euros, como además, al irse los británicos, España va a tener que pagar más a la Unión Europea, somos un contribuyente neto, pero ahora mucho más neto, es decir, vamos a tener que pagar mucho más, va a haber que hacer un ajuste bastante serio, porque el Estado no ha dejado de gastar ni un euro. No se ha cerrado ni un puñetero ministerio, ni una diputación, ni una empresa pública, nada de nada de nada. Está todo intacto. Cuando llegó Mariano, había 3.100.000 empleados públicos, de los que menos de dos son funcionarios, y lo demás son empleados públicos o pesebres de los partidos. Se dice pronto, 1.200.000, algunos se ganan el sueldo, la mitad sobran, pero sobran ahora, son las 8 y 9, a las 8 y 10 podían estar fuera y España no se resentiría. Al revés, respiraría aliviada, porque nos sobra un millón. O sea, España para sobrevivir necesita que el Estado no tenga más de 2 millones. Tenemos 3 y pico, pues calcule, es que no podemos pagarlo. Bueno, pero ahí no se ha recortado nada. ¿Quién ha recortado? ¿Quién ha hecho el ajuste? Los privados, los particulares, los autónomos, los 2 millones de empleos que se han perdido en el sector privado, que ahora se van recuperando con trabajos cortitos, no como se dice trabajo basura. El trabajo nunca es basura. Estas cosas son de niñatos ricos. Lo dice todo el mundo. ¿Contratos basura? No, no hay contratos basura. Hay contratos. Y si no hay mejores contratos es porque la legislación española es la de Mussolini. Es una legislación fascista servida por jueces comunistas. Es una basura lo que tenemos. Lo único indiscutible de Ciudadanos, en lo que tiene mucha razón, es el llamado contrato único. Que en España al final van a tener que hacerlo. No se llamará único, se llamará sencillo, se llamará simple. Se podrá llamar contrato social. Y así homenaje a Rousseau, que en total tampoco lo han leído. Pero habrá que hacerlo. Porque no puede ser que en España no puedas contratar a nadie porque no lo puedes despedir. Que es el problema. ¿Por qué España tiene más del doble de la media de paro de Europa? Porque la legislación laboral te impide contratar a la gente. La cantidad de trabas burocráticas que tienes para contratar y para despedir hace que la gente prefiera no contratar. No se explica de otra manera que España sea el único país que con todos los gobiernos vaya bien o vaya mal la mejor época nuestra que ha sido la de Aznar. Llegamos al 9% de paro. Esto hubiera sido el pleno empleo. En España estaría en el 2, 3% de paro. En Estados Unidos está en el 4,5% porque ahí la gente se mueve más. Se entiende que no está parada sino que está yéndose a otro estado a conseguir empleo. España está, seguimos en el 20% de paro. Eso es un problema estructural que no tiene remedio. Pero además es que la economía está parada. ¿Por qué? Porque desde hace seis meses no sabemos si hay gobierno comunista, si hay gobierno centrista, si hay gobierno. ¿Quién negocia con Europa? Nadie. Mariano está en funciones, en funciones de tirarse a la Bartola. Bueno, pues cuando todo el mundo pensaba, hombre, con este resultado electoral, Mariano que tiene en su mano llamar a PP, el suyo partido que ya lo tiene dominado, hasta Aznar ahora está rezando, oh Mariano, viva San Mariano, San Mariano nuestro, el pan nuestro, digo, el caviar nuestro de cada día, dándonosle hoy, etc. Llamas al PSOE y a Ciudadanos, haces un gobierno de reformas, las que necesita España, inmediatamente, uf, vuelve a despegar la economía, que está parada. Bueno, pues, como tenemos prisa, Mariano, pues va despacio. Y en vez de llamar al PSOE o a Ciudadanos, a Ciudadanos o al PSOE, va y empieza por coalición canaria. Ya verán ustedes cuando llega a Ciudadanos y al PSOE, pues a lo mejor a fin de mes, o no, o sí. El enemigo de la economía siempre es la incertidumbre. O sea, lo peor para invertir es no saber qué va a pasar. Pero si va a pasar algo malo, ya te atienes y te haces tus planes. No, no se sabe. ¿Por qué? Mariano está en el disfrute del poder absoluto, que es llamar a quien quiera para hacer lo que le dé la gana. ¿Y qué quiere hacer Mariano? Ni él lo sabe. Porque este es el verdadero disfrute. Yo lo he visto con Aznar, que valía 20 veces más que Mariano, el famoso cuaderno azul, se lo contaba antes. Yo lo he visto, yo he visto el cuaderno azul. Estaba en blanco. No había ninguna lista, no había ninguna lista de ministros, ni de planes, no había nada. Pero Aznar decía, aquí está todo en el cuaderno azul, tengo los nombres. No había ningún nombre. Lo tenía en la cabeza y disfrutaba viendo a los periodistas babear y tal. Una cosa penosa. En fin, vamos a contarles cómo nos está volviendo loco el percebe de Pontevedra. Continúa hoy la ronda de contactos tras llamar ayer a Coalición Canaria. El próximo martes los canarios inician la ronda de negociaciones en lugar del PSOE, como había adelantado el propio Rajoy. Como les cuenta Libertad Digital, Rajoy lleva de forma personal los contactos discretos. Ni siquiera al PP le llega apenas información. La estrategia pasa por reunirse con las minorías y sumar apoyos para presionar a Sánchez y Rivera. En Casa de Herrero, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, explica que la prioridad es evitar otras elecciones. Somos gente seria que cumple su palabra y desde luego creemos que este país necesita un gobierno ya. Y Canarias lo necesita ya. Porque hay temas que no puede esperar, como la aprobación de los aspectos económicos en el red o las políticas dentro con Canarias. Y yo creo que este país no puede esperar más y nosotros vamos a poner todo en nuestra parte. Ya, ya. Quiere decir que a cómo está el kilo. La única ventaja que tienen los nacionalistas, regionalistas, aislacionistas, africanistas, canarios, es que tienen un precio. Siempre. Podría ser de otra manera, pero es así. Y que no se ofendan nuestros oyentes de Canarias porque ellos los conocen mejor que nosotros. Y lo malo no es que tengan un precio los políticos, los parlamentarios en Madrid. Es que lo tienen los jueces y los concejales. Y la corrupción en Canarias es una de las cosas que explican por qué Canarias está por encima del 30% de paro, igual que Andalucía. El mayor paro de Europa, tal vez del mundo, lo tenemos en España. En Andalucía, en Canarias, en Extremadura. Más del 30%. Ha habido épocas en estos años pasados en que Canarias estaba en el 37% de paro. Entre jóvenes, el 70-80% de paro. ¿Eso por qué es? Porque no se puede contratar a nadie. Hay tal corrupción, aparte de la burocracia, que es que no hay manera. La economía necesita leyes serias y que se cumplan. Si no hay una ley, tú no puedes contratar a nadie, no arriesgas tu dinero si no tienes seguridad. Pero qué seguridad jurídica, si hemos visto a la jueza esta podemita, que paraba ella los asuntos que atañían al socio de su marido, que era el presidente de Las Palmas. ¿Qué seguridad jurídica vas a tener si ves a la jueza insultando a la Guardia Civil en los aeropuertos y parando públicamente? Era público y notorio que el de Las Palmas era socio del marido y ella paraba el caso. Pues ninguna. Pero en fin, somos serios. Dice Oramas. Bueno, seremos serios. Ojalá. Pero en el PSOE están de los nervios. Y claro, esto es lo que está disfrutando Mariano. Mariano lo que quiere es destruir Ciudadanos y al PSOE que lo jorobe Podemos. O sea, ese es su plan. Que para España no, ninguno. Para el PP, disfrutarlo. Pero el PSOE, pues claro, es que el PSOE no sabe por dónde salir. Mientras Pedro Sánchez sigue sin comparecer tras la noche electoral, los varones socialistas continúan manifestando sus discrepancias públicamente. El extremeño Fernández Vara apuesta ahora por una abstención mínima de última hora para una legislatura corta. Susana Díaz insiste en retar a Rajoy a que busque otros apoyos. Usted ha ganado y ha ganado con una mayoría suficiente como para poder gobernar. Bueno, pues ahora es usted el que tiene la responsabilidad de buscar sus apoyos. Lo que no puede es mirar el PSOE con 85 escaños que tenemos y decir, oiga, démosle la gobernabilidad. Oiga, pero si es que ha ganado usted, no nosotros. Nosotros hemos sido derrotados y nos vamos a la oposición. Yo no contemplo otra que una mínima abstención a última hora. No contemplo otra. ¿Alguien en este país defiende que haya repetición de elecciones? Porque si hay alguien que lo diga. No, no consta. Bueno, pues ya está. Blanco y en botella. Bueno, el problema es que Sánchez ha desaparecido. No sabemos dónde está. Mira que son dos metros de tío. Pues no hay manera de encontrar ni un centímetro. O sea, ¿dónde está Sánchez? Pues es un misterio. En cambio Ciudadanos está en todas partes y en cada sitio dice una cosa diferente. Lo de ayer ya fue de Aurora Boreal. En apenas unas horas Ciudadanos rectificaba la propuesta de Juan Carlos Girauta para apoyar un gobierno del PP que en dos años se someta a una cuestión de confianza. José Manuel Villegas insiste en que la posición del partido no ha cambiado. Hay que investir a alguien que disponga además de un acuerdo de legislatura. O sea, me apura de media legislatura con un compromiso de una cuestión de confianza a mitad. Desde Ciudadanos seguimos planteando que la única opción que hay a día de hoy es sentarnos en una mesa tres con el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Que nosotros si hay renovación, si hay un nuevo gobierno, si hay nuevos equipos, estamos dispuestos a comprometernos. ¿Y esto qué quiere decir? Nada, nada, nada. ¿Y qué dice Girauta? Melo, que le ha oído Albert. ¿Y qué dice Albert? Pues no sabe. ¿Qué va a saber? Si no sabe, si Mariano no le ha dicho a qué juega, ¿qué va a saber? Mirad ustedes, pues ¿por qué no se callan? Como Sánchez. No, si alguna vez Sánchez ha estado bien. Por ejemplo, cuando desaparece o cuando se calla, yo reconozco que Sánchez está muy bien. Cuando habla ya la estropea. Y así se ríe. Entonces ya es la catástrofe. Pero el problema de fondo es que aquí el que tiene no la gobernabilidad, como dice astutamente Susana Díaz, que para el bien no valdrá mucho, pero para el mal es un águila. Dice, no tiene la mano en la gobernabilidad. Con 137 escaños. No tiene nada. Con 137 escaños, ni siquiera con los 32 de Ciudadanos tiene mayoría. O sea, hay una moción de censura en cualquier escándalo de corrupción. Y tiene por delante, nada menos que los juicios de la Gürtel y la Púnica, que es que eso es en los próximos meses. A la vuelta del verano esperan grandes casos de corrupción del PP. Con que haya uno que le salte a Mariano, con que las cloacas hayan grabado a Mariano en algo, multiplicado por las televisiones de Soraya, a la calle, moción de censura y a la calle. Si es que tiene 137 escaños. Si es que eso es una birria. Dice, hombre, gran victoria psicológica, moral. 137 escaños. Hacen falta 176 para tener una mayoría absoluta. Y no menos de unos 170, 169 tendría con Ciudadanos una mayoría estable de gobierno, para la cual tienen que estar en el gobierno. No fuera, no vigilando, en el gobierno, con ministerios, que es la única manera de estar en política. O sea, aquí lo de los vigilantes de la playa, pues está muy bien para cuando Pamela Anderson era joven. Pero se acabó. O sea, aquí ya no hay vigilantes ni de playa ni de montaña. O se está en el gobierno o al paro. Esto para Ciudadanos y para todo el mundo. Se acabó. Y es que la situación en España está mucho peor de lo que parece. Es que tenemos la galvana esta veraniega, pero está muy mal. Y en otoño nos viene un plan de ajuste inevitable, porque hemos incumplido todas, todos los compromisos que teníamos con Bruselas. Todos. Y los han multado con 11.000 millones de euros, más lo que nos toca poner ahora por los británicos. Y eso hay que pagarlo. Y tenemos un déficit disparatado, una deuda monstruosa y todo igual. Reformas, ninguna. Va y dice, y dice Mariano, que quiere reformar el pacto de Toledo, que en paz descanse tendría que haber añadido. No, el presidente de UNEDIS, Antonio Fernández Galeano, hizo un discurso hace unos meses, diciendo que era hora de dar por concluido ese pacto, porque hace tiempo que caducaron las bases de ese pacto. Pero eso cualquiera, que se tome la molestia de leerse lo que dice el pacto de Toledo, se da cuenta de que el sistema de pagar las pensiones que se contempla allí, ya no es el de ahora. Ahora las pensiones viven de los presupuestos. Tiene que haber una reforma. Hay que hacerla. La reforma es que cada uno ahorre parte de su pensión. Una parte. Una parte se encarga del Estado, por si vienen maldadas, pues que no pase hambre. Pero una parte de la pensión que uno se la pueda llevar si cambia de trabajo. Y eso es cambiar. Eso no es el pacto de Toledo. El pacto de Toledo era una cosa de cuando había mucho dinero, el Estado era más pequeño y nacían niños. Ahora no nacen niños. ¿Quién pagará las pensiones? Pues si tenemos la natalidad más baja del mundo. Y a menos que Italia. ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Y no hay inmigrantes? Esto es una cuestión esencial. ¿Qué pacto de Toledo? ¿Qué pacto de Toledo? Toledo está muy bien para ver los monumentos. Pacto ninguno. Que cierren esa oficina. Pero en fin. Tomaduras de pelo. Bueno, y luego la parte divertida de estas elecciones. Lo fundamental en estas elecciones era que Podemos no llegar al poder. Y no ha llegado. Claro, por esto, pues hay quien le da gracias a San Mariano y hay quien da gracias al noble pueblo español. Y hay quien está de los nervios. Los bolcheniques, o sea, el chenique, el bolchevique, era este argentino que quiere hacer el catalán obligatorio en Teruel. Dios te ha castigado, Pablemos. Te ha castigado. Es que has tocado lo más sagrado. Hay cosas que no. No puede ser, chenique. El bolchevique de la pampa, chenique. Bueno, pues chenique, primero, ¿recuerdan cuando lo humillaba Pablo Iglesias? Cuando quiso ser como voz crítica o tal, lo machacó, lo trituró, lo injurió y usó a Errejón contra chenique. Después ha usado a chenique contra Errejón, porque así es la revolución que devora a sus hijos. Total, que tienen que echarle la culpa a alguien. Y entonces, a chenique le salió lo que lleva adentro. O sea, un chequista. Un montonero. O sea, le sale lo que son de verdad. Son totalitarios. Son unos comunistas y otros fascistas, pero demócrata ninguno. Por la parte argentina viene más el fascismo peronista. Es el fascio fetén. Bien, y entonces, ¿qué dice? Hay que extirpar las malas hierbas. Voy a extirparlas como si tuviera algún poder. Mañana lo echan y se acabó todo tu poder, el chenique, bolchenique. Bueno, pues ahí están. Y no saben a quién apuñalar. Y como no saben qué hacer, pues dicen que van a consultar a las bases. Pero si luego las bases decían agua y ellos hacían vino. Si es que les da igual. Y además en el horizonte que vienen Teresita Rodríguez. Porque a su novia Alquichi le han pegado un parizón en Cádiz que lo han crujido. También ha ganado el PP. O sea, si es que es tan que no se encuentra. Pablo Iglesias se reúne hoy con Izquierda Unida y las confluencias para analizar los resultados electorales en medio de la guerra desatada de cara a la reunión que la dirección tiene el próximo 9 de julio. Preguntarán a sus bases sobre las causas de la debacle electoral y les dan como opciones el Brexit, Venezuela, los ayuntamientos del cambio o la alianza con Izquierda Unida. Pero no cuestionan el liderazgo de Iglesias. Echenique intenta justificar ahora su amenaza de extirpar las malas hierbas. Tengo la obligación de impedir que Podemos se convierta en una fuerza vieja que se dedica a ese tipo de cosas. Todas las personas son bienvenidas en Podemos, pero todas las actitudes no. Afortunadamente todavía son minoritarias en nuestra formación, pero bueno, hay que tener cuidado para que no aumenten y no se extiendan. O sea, lo que decía, lo que desmiente lo afirma, las actitudes. He aquí el comisario de actitudes, el bolchenique comisario de actitud. ¿Y cuál es la buena actitud ante el bolchenique? ¿De rodillas? ¿Sólo una rodilla o las dos? ¿Posternado como mirando a la Meca pero a Pablo Iglesias? O sea, ¿teherán? O sea, ¿cuál es la actitud correcta para asumir el castañazo? Decir que ha habido un golpe de Estado, que ha habido un pucherazo. Decir que la culpa la tiene Izquierda Unida. Decir que Izquierda Unida es la salvación. ¿Cuál es la actitud correcta, camarada bolchenique? Ni él lo sabe. Dice, yo tengo la obligación. Tú no tienes nada, hombre. Tú eres un muñequito que ha puesto ahí Pablo Iglesias para jorobar el rejoncito. Que es otro muñequito. Para no irse él. Y te quitará y pondrá el rejón, igual que quitó el rejón y te puso a ti. Pero si tú no eres nada, hombre. Eres un tío que quiere poner el catalán oficial en Teruel. Con eso queda dicho todo. Tu lugar es la pampa. Tienes que volver allí porque hace falta mucha gente. Porque de que echan a los peronistas y los meten en la cárcel, los montoneros van cayendo. Pero hace falta, hay material revolucionario, hace mucha falta. Y en la Patagonia se echan en falta vocaciones. Qué ocasión. En fin. Vamos ahora con el terrorismo más grave, que es el islamista. Pero ahora vamos a hablar de detenciones. Hace años que no se detiene ni se expulsa de España a ningún mulá. De los que en las mezquitas dicen, o cómo pegar a las mujeres sin que quede rastro. Esto lo hemos visto hace dos años que echaron al último, que decía esto en Málaga. Ni tampoco a los que mandan a las niñas con 13 años, en cuanto tienen la regla, a casarlas con un viejo en Marruecos. O a la ablación del clítoris. De esto no vemos nada. De esto no hay nada. Y todo esto viene de las mezquitas. ¿Quién controla las mezquitas? Las mezquitas buenas, malas, irregulares, como en todas partes. Pero en general buenas a favor de la democracia y de la libertad, sobre todo de las mujeres. Ninguna. Y algunas abiertamente propagan el terrorismo. Son donde reclutan allí a los terroristas. Van a Siria, aprender a disparar, y luego llegan a Europa, Turquía, Londres, París, y disparan y matan. Bueno, pues han detenido a tres en España. Agentes de la Guardia Civil han detenido en la herida a tres pakistaníes por enaltecimiento y difusión de propaganda yihadista. Los arrestados tienen 25, 29 y 31 años. Entre los contenidos que difundían hay propaganda a favor del Daesh, de los talibán y de otros grupos terroristas. En la operación ha colaborado el CNI. Hacienda registró ayer dos sedes de Google en Madrid en busca de pruebas de fraude. No hubo detenciones. Según las primeras investigaciones, la multinacional desvió solo en el año 2014 casi 11.000 millones europeos a su sede de Bermudas. Google apenas paga impuestos en Europa, solo en Irlanda. Bien, ¿y para esto hay que asaltar la sede? Otra vez, numeritos Montoro. Montoro monta el número. La Pantoja, la Cárcel, los Puyol Ferrusola, Libres. En la lista de morosos que ha sacado, no veo al PP. El PP ha sido condenado. Condenado. Está imputado el Partido Popular como tal, del que cobra sus sobresueldos en dinero negro. Montoro, y Mariano, y Soraya, y demás familias. Es que, por pagarle un millón de euros en dinero negro, y un millón es el tope que el propio Montoro se ha puesto. Bueno, se ha puesto. La excusa que ha puesto, para sacar famosos y aterrorizar a la gente. O sea, ese millón de euros le pagó al arquitecto en dinero negro. Que las comisiones que llevaban Granados y López, Madrid a medias, de las que daba OHL, para conseguir, mediante la prevaricación sistemática y el cohecho adjunto, por ejemplo, la concesión del hospital de Son Espaces, que eso está declarado por el propio Jaume Matas, confirmado, cobrado. A ver, ¿dónde está el Partido Popular? Porque es el PP. Ya sabemos que la mayoría de la gente del PP no roba. Pero el Partido Popular, como organización, está imputada por robar. Por pagar en dinero negro. En fin, yo creo que cuando lo imputen, su abogado tiene que ser Orrac. Reconozco que le tengo debilidad a este sujeto. El fiscal del caso NOS, Pedro Orrac, considera que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tenía que haber dimitido tras conocerse las grabaciones con el ya exdirector de la Oficina Antifraude Catalana, Daniel de Alfonso. Orrac critica que la Fiscalía, los juzgados y los medios de comunicación no hayan pedido la dimisión del ministro. Me parece ridícula la situación que han creado y que, desde luego, ni por parte de la Fiscalía, ni por parte de los juzgados, ni por parte de los medios de comunicación de forma unánime, pida la dimisión de este señor de forma inmediata. ¿Cómo que unánime? Tú sí que eres unánime. A mí lo que me parece vergonzoso es que el fiscal se convierta en abogado defensor de una banda de delincuentes. ¿Qué es lo que usted ha hecho, señor Orrac, con Urdanga y Marni? Decir que no robaban, que era amor. Usted ha admitido, como a favor del interés público, facturas de Hacienda, que Hacienda reconocía que eran falsas, desgrabaciones de facturas falsas, que incluso, además, como Marni y Urdanga son muy manos y rotos, es que eran de otro año. Y usted la ha admitido como argumento en favor del interés público, cuando usted estaba favoreciendo un interés privado y su carrera, que afortunadamente ha descarrilado. Y ahora, pues, era un abogado de famosos, de titiriteros, de los de supervivientes, de Teto a Saber, los supervivientes, los que no tengan para un buen abogado. Usted es fiscal, ¿usted qué es? Usted es una bolita del árbol de Navidad, del árbol de Navidad de la corrupción judicial. Y ahora, ¿nos quiere dar clase a los medios de comunicación? Yo he pedido la dimisión de Fernández Díaz, pero antes he pedido su imputación. Su dimisión y su imputación. Porque lo que ha hecho usted como fiscal en el caso NOS es archiimputable. Por supuesto, de despedirlo inmediatamente. Por actuar como abogado particular en lugar de defensor del interés público. Usted, usted, señor Orrack, usted debería ser imputado o investigado, como dicen ahora. Porque usted no ha defendido el interés público. Usted ha defendido a los que robaron dos millones y medio en Palma y tres millones y medio en Valencia. Que fueron dos, Urdanga y Marni. Y usted ha dicho que Cristina de Bourbon no robó, que es que estaba enamorada. Y lo ha dicho en Vanity Fair debajo del retrato de Campechano primero. ¿O no? Y encima nos viene ahora a dar clases de ética. ¿Usted? ¿Usted? Venga, hombre. En fin, ayer por desgracia se fue Boadella, de lo mejor que ha producido Cataluña y que fue acogido en Madrid. Pero ayer se despidió. Boadella deja la dirección de los teatros del canal tras ocho años al frente de esta institución. El dramaturgo lo ha anunciado en la presentación de la nueva temporada donde ha dado las gracias a la ciudad de Madrid por acogerle tras salir de Cataluña por el acoso separatista. Esto ha sido la casa de la libertad. Madrid es la ciudad que más me gusta del mundo, por lo menos de las que conozco, y la que tan generosamente me acogió como exiliado en mi propia nación. En España, claro. Lo último que hicieron fue talarle los cipreses en su finca en Gerona. Esta es la dictadura nacionalista que, atención al artículo que escribe Antonio Robles en Libertad Digital, que ha dejado de combatir ciudadanos. La mayor caída de ciudadanos es en Cataluña, porque es que ha dejado de combatir. Esto es el terrorismo separatista. Que a un tío lo echen de su tierra, que le talen los cipreses de su casa. O sea, bueno, esto es la Cataluña real. Y ahora dice Ciudadanos que el voto moderado de convergencia, porque no hay ningún voto moderado de convergencia, habrá ladrones de poco, ladrones de mucho. ¿Cómo que va a haber un voto moderado de convergencia? El único voto moderado de convergencia es el que se casa con Inés. Han perdido más de 100.000 votos. La mayor derrota de Ciudadanos es en Cataluña. Pues Antonio Robles tiene un artículo en Libertad Digital que tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que echa en falta más izquierda, más izquierda de que Antonio. Si ya lo perdiste cuando se fundó Ciudadanos. Bueno, si eso está escrito y lo sabemos perfectamente. Pero tiene una parte en que tiene razón. Es que han abandonado la lucha contra el apartheid lingüístico. Resultado, todos los pueblos rojos que se convirtieron en naranjas han caído Ciudadanos, pero a plomo. Natural. Boadella es el que crea Ciudadanos. Es Albert Boadella. Primera no existía. Lo crean Albert Boadella y Arcadi Espada. Pero es Boadella el que crea Ciudadanos. Ahora no le dirigen la palabra. Y ahora ya no luchan contra la inmersión lingüística. Pues adiós, queridos. Hombre, volverán. Porque lo lógico es que vuelvan. Porque hay una organización que la mayor parte de la gente es buena, pero tienen que mirárselo. En Inglaterra, en cambio, ayer pues vivimos, yo reconozco que estoy disfrutando. Ver cómo el Partido Conservador se acuchilla y se apuñala. Ayer no hubo un cadáver. Ayer hubo tres. Y hoy seguro que hay cinco. La retirada de Boris Johnson de la candidatura para suceder a Camerón aviva la guerra en el partido. El exalcalde de Londres, que partía como favorito, descarta presentarse después de que Michael Goff, su aliado en la campaña por el Brexit, lanzara su candidatura. Escuchamos la renuncia de Boris Johnson. Mi papel será apoyar al próximo gobierno conservador, para garantizar que cumplimos el mandato que la gente nos dio en el referéndum. Farsante, embustero, pero lo que realmente lo hundió fue una cosa que filtró supuestamente un error. La señora de Michael Goff, su guardaespaldas, su Sancho Panza, un señor que no tiene barbilla pero tiene muy mala idea. Y la señora es de Aupa, es una de estas periodistas de aquí te espero, que se le escapó un correo donde pone a Boris Johnson a caer de un burro y además dice que es la persona menos fiable de Inglaterra. Y además que presenta su candidatura. Así que apuñalado en la prensa, contra la pared en el partido, ayer este, que es el culpable de lo que pasó, después este era, bueno, fíjense cómo es Goff y su Lady Macbeth, que eran los padrinos de los hijos de Cameron. Y cuando Cameron anuncia la batalla por el sí, Goff se va con Boris Johnson y traiciona a Cameron, cuyos hijos son sus ahijados. Bien, Boris Johnson pensó que había encontrado por fin un gran aliado, un estratega, tal y cual. Y el día en que va a anunciar su candidatura al Partido Conservador, por dos horas antes, mejor dicho, una hora antes, se entera de que hay un correo de Macbeth Coff, la señora de Michael Coff, en la que dice que Boris Johnson es lo peor de Inglaterra, no te puedes fiar del Partido Conservador y a la ruina, en fin, horrible. Se queda atónito y cuando faltan diez minutos para la rueda de prensa le dicen que Coff además anuncia también su candidatura. Diez minutos para la rueda de prensa. Así que la rueda de prensa se convierte, en lugar de anunciar su candidatura, anuncia su renuncia. Espera que queda Theresa May. Theresa May todavía tiene que cargarse a Lady Macbeth, o Lady Macbeth a Theresa May. De los que consiguieron el Brexit, no queda ni uno. Y solo han pasado dos semanas. No queda ni uno ya. Cameron por convocarlo, Boris Johnson por conseguirlo, Coff por urdirlo, y Corbyn por no defenderlo. Todos han caído. Y han pasado unos días. El problema es que su factura la pagamos nosotros. En fin, ¿cómo pueden participar? Empieza ya la tertulia, tenemos que comentar muchas cosas. Sara, ¿cómo participan nuestros oyentes? Además, en menos de una hora ya les podremos escuchar. Si nos han dejado una llamada al 91 409 0503, 91 409 0503. También, si lo prefieren, pueden utilizar Twitter y diríjese a nuestra cuenta oficial, es la manana dfjl, o también mandarnos un correo electrónico, es la manana arroba es radio punto fm. Y además saben que aquí participar conlleva premio. Ayer la ganadora del lote de productos Lola fue Consuelo Aguilar de Málaga. Me alegro. Muy, Málaga, qué bonita. Bien, muchos accionistas de Libertad Digital nos piden que aclaremos, y gente que no es accionista, cómo se participa en este acuerdo de ampliación de capital de Libertad Digital. Lo recuerdo y lo repito. Los que son accionistas pueden acceder a esta ampliación de capital que aprobó el Consejo, que contamos en la Junta de Accionistas pasada y que desde hace tres días yo les conté aquí, y pueden ver en Libertad Digital todos los detalles. Entra en nuestro periódico y ven los detalles. Pero, lo repito, es una ampliación de capital, todo lo que la ley permite, está cerca del 50%, que nos permitirá, dado que ya no tenemos números rojos, no es que no nos guste el rojo, sobre todo en los números, el rojo está muy bien para la moda, pero no es lo nuestro, ¿verdad? Pero es que además, por primera vez, hemos entrado en números negros. Este es el primer año desde que fundamos hace 17 años la Ilustración Liberal, 16 años Libertad Digital, y vamos a cumplir en septiembre, el 7 a las 7, 7 años de radio. El primer año en que ya hemos dado beneficios, pocos, escasos después de impuestos, por impuestos en España, todo es escaso, pero en fin, beneficios. Y ahora, lo que queremos hacer es, el plan quinquenal de resistencia liberal. Tenemos que tener una bolsa, por lo que pueda pasar, por los Montolos, por los Podemos, por los Galgos, o por los Podemos. O sea, tenemos que prepararnos para renovar en la radio, para estar en televisión, para tener nuestro canal en televisión, no nuestra televisión, tenemos medios para eso, bastante nos ha costado pagar la ruina a que nos llevaron Zapatero y Mariano. Pero, para eso hacemos la ampliación de capital, porque además, tanto Internet como la radio exigen estar continuamente renovándose, y para eso hace falta dinero. No mucho, pero sí dinero, y sobre todo tener la seguridad de que aunque lleguen los gobiernos, caigan los anunciantes, o lo que sea, nosotros vamos a continuar seguro. Bueno, si quieren participar, si ya son accionistas, tenemos más de mil accionistas, los seguimos teniendo prácticamente los mismos desde hace 16 años, desde los primeros que se animaron a apoyarnos en Libertad Digital, cuando hicimos el periódico, 16 años ya. Bueno, pues entran en accionistas, arroba, mejor dicho, ponen un correo, accionistas, arroba, libertaddigital.com, o bien, entran en Libertad Digital y ven un teléfono y se anuncian. Los accionistas pueden ya decir cuántas acciones quieren, pues tienen derecho preferente, hasta septiembre, y luego hasta octubre, hasta el 10, los que no son accionistas pueden ya reservar. Bueno, yo compraría, no sé, 100.000 euros, es a 25 euros la acción, que es la media entre lo que tenemos sin nuestros posesiones, digamos, es decir, todas las concesiones de frecuencia, los propios equipos, que son todo propiedad nuestra, no debemos ni un euro, no tenemos ningún crédito, todo es neto, tenemos poco, pero es todo nuevo y es nuestro. Bien, y lo que realmente vale que estaría sobre los 30, 35 euros. Vamos, he hecho una media, ni 20 ni 30, vamos a dejarlo en 25 para que todos los accionistas puedan ir, porque lo que nosotros queremos es reforzar ese núcleo de accionistas y tener un respaldo financiero para estar tranquilos los próximos cinco años. Así que pueden pedir sus acciones o reservarlas en accionista arroba libertad digital punto com o entran en libertad digital y un teléfono de atención, y digan, pues yo quiero comprar tanto o yo, no sé, cómo puedo reservarlo, hasta qué, hasta cuándo tengo tiempo, etcétera. Yo no les quiero meter prisa, pero cuanto antes mejor. Es la mañana de Federico.